¿Qué pasa, poleros? ¿Qué tal? Soy Kille y estamos con un pedazo de juego llamado Black Mesa, que es la remasterización hecha por fans del famoso Half-Life 1. Bueno, ¿y tiene que ver con la temática del canal? Sí. ¿Por qué? Porque el canal es miedo, terror, suspense, aventuras. Y esto es un juego, un shooter de terror, mutantes, zombies, como queramos llamarlo. Y alienígena. ¡Qué mola! Y como todo, vamos a jugarlo, vamos a grabarlo y espero que tengan muy buena acogida por vuestra parte. Ya sabéis, un fuerte like. Si os mola y queréis ver más Black Mesa, recordad, es el Half-Life rematerizado y con mucho añadido muy chulo, ¿eh? ¡Enterizo! Un fuerte like y comentar qué os está pareciendo y qué os parece esta increíble aventura que vamos a volver a revivir con otro famoso héroe Gordon Prima. Vamos al lío Black Mesa. Ya sabía la entradita, la famosa entrada. Nos la tenemos que comer enterita. La entradita. Muy guapo, ¿eh? Hola. No quiero hacer cortes. Está en inglés, pero subtitulado. Es una pena. El Half-Life original sí estaba totalmente doblado, pero bueno. Creo que te haría el oro de todo, ¿vale? Porque si alguna vez habéis jugado al Half-Life 1, al primer Half-Life de todo, me haré añadido y parecido. Buenas noches y bienvenidas al sistema Black Mesa Transcendente Black Mesa. Este tren automático es proporcionado para la seguridad y conveniencia de la investigación de Black Mesa. El tiempo es más utilizado. Ahí está, nuestro amigo Barney, del juego Blue Shift. Otro juegazo. Se me ha hecho algo. Y nada. Esto en Half-Life se usaba para, digamos, una entradita para mostrarte el juego. Y un poquito lo que hacía el motográfico por aquel entonces. Era el motográfico de la cualidad, por cierto, por si no lo sabía ahí. Y aquí igual. Aquí la entrada, obviamente, tú no me la van a omitir. Es una entrada de 10 minutos bueno, pero bueno. Este primer vídeo va a ser un poquito más largo de lo normal. Voy a procurar ese vídeo de media hora. Voy a procurarlo. No voy a omitir nada. Podría coger y cortarlo, pero no voy a omitir nada. Voy a ir lo más rápido posible, ¿vale? El Half-Life 1 me lo he pasado un millón de versas. El Black Mesa me lo he pasado una vez, pero nada más que la primera parte. Porque es la mesa de pago, ¿vale? Hay que comprarlo. Pero antiguamente... Voy a pausar que seguramente el juego me estaba muteando bastante. Antiguamente el juego, ¿vale? ¿Cómo lo diría yo? El Black Mesa cuando empezó era gratuito para probarlo. Pero solamente la primera parte. Ya totalmente acabado, totalmente funcional, con multijugador y de pago. Voy a aplicar el cambio y esperemos que me podáis escuchar, ¿vale? No voy a hablar mucho. Si el juego me habría que dejarme, que dejarme en la madre que espero. Vamos a disfrutar una experiencia Game Break, ¿vale? El Black Mesa o Half-Life. Recordemos que el Half-Life, voy a hablar un poquito harto para que se tape lo de Half-Life, tuvo varios cambios en la entradita. Varios cambios, ¿eh? Y yo lo he jugado a todas las versiones. El 1, el 2, todo. Vamos, vamos, vamos. Realmente la evolución gráfica. Bueno, es que hay un fallo de sombra, pero bueno. Es que hay un fallo de sombra estúpido, pero bueno. Bueno, tengo que dejar aquí, aquí, ya. Vamos. Vamos. Onde fue esto, la verdad, es un poco rollazo, pero creo que lo veáis. Por si no habéis jugado a Black Mesa, creo que lo veáis, ¿vale? Bien visto. Detalles de las animaciones. Visto, ¿vale? Recordemos, motor gráfico surce. El anticuadro, ya está anticuadro, lo sé. Pero el motor gráfico surce, aún sigue dando guerra en Black Mesa. Y en muchos otros juegos indie. Pero mira, textura bien, textura. En realidad, con textura de buena calidad se ve todo muy bien. De hecho, el HALLAI 1 usaba textura para poder iluminar. La parte de atrás de la HALLAI 1 veía que parecía que estaba iluminado. No, era en textura. Le habían dado una iluminación en la propia textura y parecía que estaba iluminado. Pero no. Era en tu textura. Aquí se hay luz, ¿vale? Aquí se hay luz. La textura, bueno. Y lo tengo puesto al máximo, ¿eh? No crees que te la juego... Si hay un fallo de textura ahí. Si hay un fallo... Eh... Estamos puesto al máximo. Me río de ti. Aún así, ya os digo. Si habéis jugado, soy fan del HALLAI. ¿Vale? Y nunca habéis jugado a Black Mesa os va a molar bastante. Y yo animo a que si lo queréis, lo podéis comprar perfectamente en Steam. Estamos un veracito ahora mismo. Ahora mismo tengo oferta. Gordon Freeman. Vamos ya. Ya empezamos para mostrar un poquito de efectos especiales. Para que veamos cómo va. Y todo también así el 1. Segundo ya nos botinamos aquí rayitos para que veamos para ver el juego en sí. Veis que aquí hay como... Ya más, lo uso mucho. La mesa mola, si tiene un familiar cualificado, aunque sepa de llevar materiales de un lado a otro, llámalo. Vamos, tratamos. Está bien, el suelo se lo cambiará. En el área de la física teoretica, biotecnología o otras disciplinas de alta edad, por favor, contacte a nuestro equipo de recrutación civil. El enlace se ha empezado al Star Wars. Es decir, la happenedia que requiere que corresponde un espacio. Bueno, bueno, es queimportes menos que quiera suscribir un día y hacer para苦ances, si se dimensionó el Tramvia. Y no acabé su отвечado, pero... Estadar el truco, no anhelo. ¿Esta quéGBvoice? espagón icónico de tranvía que te está metiendo a un sitio que de hecho mola porque aquí juegan con la mente. Te está metiendo en un sitio, te está metiendo en la boca del lobo, tío. Te estoy metiendo en la boca del lobo y sabe que se va a liar parda. Sabe de que va al juego, sabe de qué trata y sabes que se va a liar parda. Te estoy metiendo en toda la boca del lobo. Tengo que ir sin cara. Ahí está el cabrosete, bueno, no el cabrosete, el cabrosete. Yo creo que es tuya la... Llegando. 10 minutos, hemos tardado, 10 minutos. Estoy contando, no voy a pasar más alto. Adoro con la animación, eh. Ahora. No voy a pasar más tarde, no voy a pasar más tarde. Buenas tardes, señor Freeman. Parece que estás corriendo a la luz. Estoy... A Barney. Barney es el de la expansión Blue Shift, vale? También viene de Hard Light. Blue Shift y también está en Opposite Four. Ves la vista que había un otro policía, un otro guarda y opposite 4 es vista desde el ejército que viene aquí a atacar Esto estaba en el 1, para quien le ha metido, le da un poco más de realismo, control de calidad, control de... Esto sigue puesto, que hay un patrón de A, pero mientras que abre no puedo hacerlo ¡Cierto! Creo que ya lo he hecho, porque estuve probando el juego más allá ¡Vamos! ¡Vámonos! Todo nuevo, han añadido un montón de pasillos y de todo Ahora dibujar es científica, hay más variedad en lo científico ¡Hola! ¡Hola! Esto es una cosa que nunca... Te diría a una lata, ¿no? Y por qué estará abierta, tío Esto es otro logro que había, que ya me lo he hecho ¡Ah! ¡A la mierda! ¡Cociendo! ¡Vamos cogiendo! ¡Adiós! ¡Aquí hay otro logro que no tiene papel de debate! ¡A ver! Yo os lo enseño vale para que los spies ¡Vale! ¡A la bañera! 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 ¡Vamos! 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 Tengo una para que descargue el traje ¡Oh ya! ¡Ah, ya puedo! ¡Ya puedo correr! ¡Perfecto! ¡A la bañera! ¡A la bañera! ¡Vamos! ¡Anda se descargue! ¡Ah, ya puedo correr! ¡Como no... ¡Ah, ya puedo correr! ¡Ah, ya puedo! ¡Ah... Ahora el loro eh. Ahora salen dos personajes icónicos de Half-Life. Tanto del 1 como de los dos. El loro eh. Si habéis jugado el 1 y obviamente habéis jugado los dos. O van a sonar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Habéis escuchado esa última fluctuación? ¡No hay nada más! ¡Hmmm! ¿Me lo he pasado? Estaban más abajo ¿Dónde están? ¿Me lo he pasado? ¿En serio? ¿Imposible? Quiero que lo veáis No, están más abajo Es verdad, es verdad Es verdad, perdón, que lo metían más abajo No esperé que tenga yo Oh, la memoria Tanto juego Adiós Bueno Pero este es uno, creo que es yo Sí, este es uno de ellos Sí, sí, sí Que tengamos una análisis concluzante de hoy El sample Yo creo que ha ido a algunos largos Para conseguirlo Están esperando a ti, Gordon En la cambra de pruebas Sí, bien Vámonos, entonces Te voy a ir Aquí está, Ali Aquí está, Ali Y este es Es que se ha encontrado que el padre de la chica Que no me acuerdo, como se llama, de verdad Ali Aquí ya siento que si no, no queremos ir No podemos ir Vámonos Vámonos Primero, el empezar un poquillo De tranquilidad, de buen rollo Que guay, no pasa nada Yo soy un científico Fue un alto cargo Vámonos Una puerta Muy hombre Ah, aquí está Lo mismo subo dos veces Y yo seguido para que podíba El empezar Y también como si Yo creo que yo lo voy a hacer A lo mejor Puedo poner un comento Pero, verdad Justo, like Por favor Like Te iba a ir más piso Que lo que Yo creo que yo Yo creo que yo Que lo tengo que sentir ¿Vámonos Vamos Vamos Vale, que puñeta Que guapo La cámara Bien Muy bien Gordon Su suidad Trabalas Comfortables throughout This Specimen Will be delivered To You In A Few Moments Now If You Would Be So Good As To Climb Up And Start the Rotors That We Can Bring The Anti Mas Pectronutra To 80% And Hold It There Until The Carrier Arrives ya vamos para abajo ya, miramos la acción vale chicos, empieza la magia ya, miramos la, miramos la, miramos la, miramos la. ah, Gordon, we cannot predict how long the system can operate at this level, nor how long the reading will take, but please work as quickly as you can. overhead disasters to 1.05%, ah, it's probably not a problem, the lower is the most rapid, we have to look at the small discrepancy. well, no, it's well with an acceptable balance here. sustaining sequence we've just been informed that the sample is ready for you. it should be coming up to you at any moment. look to the delivery system for your specimen. ok ok no, people, let's kill them. standard insertion oh 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 shut it down shut it down shut it down it's not, it's not shut it down oh nooo oh 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 una borrachera mira bichito se me ha manquito a vida me ha caído a Gordon bueno chicos vámonos vamos rápidamente a recuperar el tiempo no, lo siento amigo pero si estamos aquí había algo me he mirado me he mirado otra vez me he quemado por el videojones pero esto en el 1 no se puede hacer se puede meter objetos no se puede hacer y mola te da más interacción me he quedado no se puede tocar un detalle y con el 2 nuestro amigo científico la mar se llamaba el de este capturaba al al pollo frito este al pollo asado ya lo podemos ir vale vamos ábreme vamos ábreme vamos a esperarnos vale nada me tengo arma y me atacan encima vamos ábreme no se ataba nada no no se ataba nada tranquilo tranquilo yo rescato mamma mia me cio bagó porque se había que quique n n no 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 A ver, quieren ser mutan en un ascenso cuando ocurre aquí. ¡Gordon! 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 ¡Man, am I glad to see you! ¡What the hell are these things, man! ¿Y why are they wearing science team uniformes? ¡Yeah, let's go! ¡Ya, mata ese anda! ¡Vamos! ¡Vamos! No. Me he ido para ver si había algo, pero no hay nada ¡Qué mierda! ¡Vámonos! ¿Qué policía? ¡Vamos! Dios, se me ha andado en gana por algo El otro sería en el caso de que el policía ¡Vamos! 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 Bueno, porque esto lo hay, ¿no? Yo soy de mirado de todo, ¿vale? ¡Vamos! 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 Este es capaz de darme, estaba ahí Es que, como esto lo han ampliado y hay más cosas ¡Hostia! Y ahí me ha recabezco, es bueno mirado todo Porque nunca se sabe lo que te pueden dar Ya sé que por aquí no es, pero voy a mirar para pillar cosas Arco 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 Arde, no Arde Arre, anda a cuidarme macho, dog toma lo que necesita me ha abierto algo munición aquí está no hay nada, yo mismo me ha dado una piturica o algo este es el mío nada, vámonos vámonos síguenos, vale mientras que alguien lo mate no he conseguido munición ni nada ah, digo donde está, es policía ok, voy a tratar de llamar por ayuda tienes que ir al oficio de administrativo hay que haber alguien ahí que pueda arreglar ven, alguien vale, pero me hace gracia porque yo sé que es por aquí parado vale, cogeme ya esto, ¿no? o, yo creo que es posible bueno, mmm tablets es el meme es el icónico del 1 este del 1, se apaga la pantalla pues vamos a quedarla bueno pues ya te amo la pipa mismo me podía bajar a la suma por lo otro, no me acordaba que se ha vuelto delante de mí que guapo, todo lleno de hidrógeno líquido para seguramente ay perra no sé cómo voy a estar de munición, no sé aquí cómo vamos a estar de munición y nada ya lo digo, tampoco es estudio en físico, en normal bueno, no? me mola, me mola porque yo jugué a una versión que han cambiado ahora bastante me mola tela esto es icónico del handlier romper caja esta vez que no lo tire si me puedo agarrar munición cota mía puda eh yo está bien pu? y un ojo Ah, ya estamos con los barnacles Inglés se llama barnacle Es un nombre barnacle Otra, va papilla, otra coño Bueno, me da mal que tengo Ahí está, ahí está Parece que son adorables, pero son muy peligrosos Inadorable, pero nada, nada Nada, honorable Nada 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 Ah, pero ahí te va a ganar, ahí, coño. Uy, que eso, la que iba a ir con la palanquita te lo carga, perro. Lo han cambiado, de cuando yo jugué a la primera lesión lo han cambiado. Vamos para abrirlo. Oh, gracias a Dios. Escucha, sé dónde puedes encontrar más armas. Hay un office de seguridad no más cerca de aquí. Puedes conmigo, y yo voy a cerrar la puerta. Tally-ho! Mira, tengo que venir a darse. Ahí. Oh, safe haven. Oh, granadita. Bueno, chicos, nos vamos a dejar aquí por hoy, ¿vale? Black Mesa, alias Half-Life Remastered Vision, por fan. Nos vemos en el siguiente video, ya sabéis, un fuerte like, comentadme, ¿qué os parece? Y quería ver más Black Mesa, la aventura de Gordon Freeman rematerializada. Pero me despido, y le vamos en el siguiente video. Black Mesa, alias Half-Life Remastered Vision, por fan.